¡Bien! ¡Por fin hemos pasado a la arena! ¡Pasado a la arena! ¡He pasado a la arena! A ver... ¿Bua? ¿Me puedo pedir a Boa? Ah no, 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 es que está puesto así pero no me la puedo pedir. Espera, ve a ver si... Voy a cambiar... No sé si es lo que voy a hacer... Joder... Bienvenida Luzi... No pasa nada, me gusta pero... Y a la Boa... Y ya que ha publicado... ¡Ready, go! No es verdad que ahora es mi Luzi ahora... Me estiro, me estiro, me estiro, me estiro... No sé cuál es el mío... No sé cuál es el mío... No sé cuál es el mío... Vale, venga, va a ser rápido, ¿no? Ay, que vale los cuatro conmigo... Claro, por eso no podía dar ahí... Si aparecía ella sola, es verdad... Pero luego ponía... ¡Madre dios! ¿Qué te ha salido? ¿Otra vez? Bueno... Lo acabo de sacar... Pero diga... Que bueno, que viene, que viene... Que se ha caudeado... ¿Hasta allá? Te ha salido de la superficie... ¡Ahí, venga, venga! ¡Ahí, venga, venga. ¡Ahí, venga, venga, vale! ¡Ahí ponte de sombra! Así ponte de sombra. ¿Sombriz de paja? Venga, vale... Venga, vale. Quero, si ponte el sombra... Ah, vale, 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 vale...